Hace un tiempo recordemos que entre Maite y Claudia habían unos inconvenientes, pues Claudia aseguraba que Maite se había metido en su matrimonio, pero ahora al parecer hay alguien más y el tercero fue otra persona. Bienvenidos a un nuevo vídeo en Famous ClauseUp, hubo una revista que estaría compartiendo esta información y Claudia como que estaría confirmando este rumor a través de sus redes sociales donde escribiría. La intuición no se equivoca, pero esto no se quedó así pues también los abogados de Maite dijeron que abrirían un proceso legal hacia Claudia por todo lo que se había dicho, pero la verdad es que no le fue infiel con Maite sino con el primo de ella, quien es Pablo Perroni. Al parecer Claudia se dio cuenta de esto cuando le revisó el celular a su esposo y vio un mensaje que había y el mensaje decía como que ya no podía más con la situación, que unos días atrás había tenido una buena noche junto a él y que quería repetirlo todas las noches de su vida. Cuentan que el nombre que tenía el contacto decía Perroni, Claudia lo que pensó fue que se trataba de la protagonista de Cuidado con el Ángel. Maite en compañía de sus abogados comenzaron a investigar y descubrieron que a Andrés le gustaban los hombres y con quien llevaba algo era con su primo Pablo Perroni. Maite hizo todo lo posible para que Claudia supiera sobre esto y enseguida Martín se dio cuenta que había señalado a Maite incorrectamente. Cuando Claudia se enteró obviamente ella no estuvo bien, no solamente porque su esposo estuvo con otro hombre, sino porque ahora tiene que lidiar con un proceso legal ya que habló y señaló a alguien sin tener pruebas. No nos olvidemos de que también salieron unos audios donde Claudia le decía a su esposo que lo que se decía no era verdad pero que ella no iba a salir a aclarar nada. Solo lo haría cuando él le diera dinero. Fue allí cuando ella comenzó a decirle a Andrés, oye dame dinero si no cuento toda la verdad. Y según personas allegadas comentaron que él le daría 400 mil dólares pero le dijo una condición que ya dejara de hablar de esto y que no mencionara por nada del mundo a Pablo Perroni. La conversación que hemos escuchado dicen que fue hecha a propósito para que ya no siguiera la polémica entre Maite y Andrés y se viera que entre ellos no hubo nada. Claudia sabía que después de hacer este audio y que todo el mundo lo escuchara ella no quedaría bien parada pero accedió ya que la cantidad que Andrés le había ofrecido era muy grande. Al parecer ya Claudia y Andrés en pocos días se divorciarán. Además comentan que Andrés sigue en una relación con Pablo Perroni. Aunque ya se sabe la verdad, Maite seguirá con el proceso legal hacia Claudia ya que su imagen se vio muy señalada. Si te gustó el vídeo dale like, síguenos en nuestra página de Facebook, suscríbete a nuestro canal y si ya no estás no te olvides de activar la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones. Esto fue Famous Close Up, gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en un próximo vídeo.